Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal. Soy Guayabera y esto es Eurotrack Simulator 2. Pues nada chicos, continuamos con las rutas desde Kaliningrado a las ciudades rusas. Como os comenté, las generamos desde el Truckbook. Así que procuraremos ir subiendo, bueno, haciendo las rutas con los helicópteros, que se vea la ruta más o menos, que sean todas parecidas, en el sentido de que llevamos la misma carga. En el viaje de vuelta, pues bueno, buscaremos otra mercancía distinta. Para de esa forma intentar, mira, se acabó de ver esta chula, intentar tener otra carga de gran valor y que nos dé algún beneficio extra. El viaje es un poquito largo, como veis, 12 horas no nos va a obligar a descansar. Vamos a intentar estirar el descanso al máximo. Porque este episodio se nos va a ir un poquito largo. Vale, he quitado uno de los retrovisores, que alguno me lo ha pedido. Bueno, en algún usuario, en algún vídeo, dejó el comentario de, llevas demasiados retrovisores, tal, bueno, a ver. Bueno, tampoco es que pierda mucho ni gane más por llevarlo, simplemente, bueno, sí, eran demasiados cuatro retrovisores. De hecho, en los últimos episodios, si os habéis fijado, he ido un poco torcido a intentar tapar dos de los retrovisores. Así que, pues sí, tenía razón él, hemos quitado uno y nos quedamos con este interior que vemos el lado derecho y con el exterior del lado izquierdo que al final hace lo mismo que el otro. Vale, llevo varios días intentando cambiar el logo de la empresa, haciendo varias pruebas con lo que veo en distintos tutoriales. Entonces, me falla todo, una pasada. Sí es cierto que he encontrado uno que funciona, pero funciona a medias. Me explico, funciona solamente para los garajes que están en Reino Unido. Es un mod, bueno, te permite cambiar el texto y los logos de los garajes. De hecho, te pone una, digamos, un cartel en la parte superior del garaje. Tienes que estar con el garaje a tope. Y la verdad que en el sitio donde he hecho la prueba, pues quedaba muy chulo. Pero claro, el resto de garajes de tu propiedad no funcionaba. Entonces, me he quedado un poco rayado. Así que le daré una vuelta y seguiré viendo tutoriales. El del logo de la empresa para la carátula también lo estoy intentando. He mirado varios tutoriales, no me funciona. Y lo que sí me estoy dando cuenta es que todos los tutoriales que estoy viendo, de la gente que cambia los logos, lo hacen con la versión pirata, entre comillas, del juego. Así que no consigo dar con la forma correcta de cambiarlo. Así que me estoy volviendo loco. La verdad, toda la cabeza ahora mismo de tutoriales. Pero bueno, no pasa nada. Seguiremos con ello y al final conseguiremos localizarlo. Y así ya lo cambiaremos aquí. Y se lo cambiaré al peque en su perfil. Y ahí sí que cuando consiga hacerlo, iré paso a paso haciendo un tutorial de cómo se hace. Si consigo que funcione. Porque si no funciona, perder el tiempo no... Ni el vuestro ni el mío, la verdad. Que vosotros bastante hacéis con veros los vídeos. Y el tiempo que dedicáis a ver los vídeos, pues bueno, es más que suficiente. Como para que encima os haga perder el tiempo con algo que no funciona. Y antes de hacer algo, pues comprobar y verificar que todo lo que estoy haciendo es... Que se puede utilizar, vamos. Vale, hoy sí que vamos a desbloquear la gasolinera. Aprovechando que la gasolina en Rusia está más barata. Aunque no es que la necesite del todo, pero bueno. La verdad es que... Casi, casi, pues lo que he hecho de depósito del coche. Y bueno, pues un poquito era eso. Intentar localizar algo que sea aceptable para... Y que merezca la pena. Ya os digo que llevo muchos días intentando hacer la prueba. Con distintos tutoriales. Viendo de gente que... Que lo pone, pero claro. Ellos ya directamente te enseñan... El... El vídeo. Con la skin ya puesta. Pues lo hago así, lo hago así, pim, pam, pim, pam. Y no funciona. Es que no funciona. Y me he metido por el que no es. Me cago en la mar. Por ir hablando, tío. Bueno. De verdad, que desastre que soy. ¿Os habéis dado cuenta, no? Buena. También estoy preparando otras cosillas A ver si pueden salir bien las cosas Cómo intentar hacer un directo en YouTube Pero la conexión de internet no me va muy fina Me he dado cuenta cuando juego en el online Que hay algo que no va Porque pongo las luces Las rotativas Y el juego me laguea Así que las he tenido que quitar A ver las llevo apagadas Y bueno Pues eso Le vas quitando cosas para intentar que vaya mejor Ya no sé si es de la gráfica Si es del equipo Si es de internet No lo sé Porque al final es que es todo O es que soy un manaza Así que cada vez que toco algo me cargo otra cosa Que también puede ser Que sea lo más seguro Me queda una prueba por hacer Con ese mod que os he dicho De cambiar los logotipos De la empresa Que igual lo intento Después del episodio de hoy Es la única prueba que me falta por hacer Que es volver a descargar el mod Cambiar el archivo Antes de instalarlo Y a ver si de esa manera me lo cogería Me lo cogería en todos los garajes Esa sería la buena Vamos que si no funciona Pues mira Buscaremos otro que funcione Y a correr O generaremos uno al final No sé cómo Pero quiero llevar mi logo Quiero que se vea mi logo Y luego lo de las skins De los camiones Bueno, o sea, es otra historia Y no sé si lo podré hacer En una skin local O tendré que Hacer un mod Bueno, lo que pasa es que Al final sí Se genera su mod Que sea de la workshop Y El problema que te da Es que ya no lo puedes utilizar En el online Entonces Usándolo Como local No sé si te dejarían Utilizar la skin Claro, luego esa skin La tendrías que Se la tendría que pasar A todos los Empleados de la empresa Para que cuando vayamos A hacer un convoy Pues que todos Vayamos con la misma pintura Entonces se complican Las cosas Bueno, no dices Un archivito de nada Y es sencillo Una vez que lo tienes Y que sabes Y que sabes cómo va Más sencillo por el otro lado Pondrás a la workshop Y lo descargas Pum, listo Claro, aquí lo que Estás buscando son Mods locales Que funcionen Que no te den incompatibilidades Con el juego Y no es sencillo Y no es sencillo No es nada Nada sencillo A ver si es Está jugando Uno de los chicos De SCS Oye, perdón Del X-Team Se acaba de conectar Pero claro Estoy grabando Y ahora no puedo No puedo hacer una ruta con él Esta es la persona Que me dijo Para hacer los retos Del Steam Y bueno Pues poquito a poco Vamos haciendo algunos No todos Pero bueno Este de De las entregas de Rusia Me parecía interesante Por Simplemente por eso Por hacer El camino Desde Kaliningrado Y ya está Después de que Nos costó Dios ya ayuda Conseguir Los garajes De todas las ciudades rusas Pues ahora ya que los tenemos La última era Kaliningrado Pensando un poco En hacer Las Las rutas de entrega Pues listo Lo hemos conseguido Después de este Pues intentaremos buscar Algún otro reto Que se pueda hacer Que no sea Excesivamente complejo No voy a hacer De momento Para grabar aquí en el En el offline El de Las delicias turcas Porque Porque se es hacer Cinco entregas Perdón Tres entregas De más de 1500 kilómetros Desde Turquía M Se puede hacer Porque si Lo he hecho En el offline O sea Perdón En el online Pero Para traerlo aquí Pues sería un poco complejo En el sentido Que el vídeo sería un poco largo Ventaja Vídeos largos Al final Pues Te dan más tiempo De visualización Pega Pues al final Con el locutor Que tenéis Se hacen muy aburridos Bueno Vamos a ponernos ya A una velocidad normal No vamos a exceder tanto Pues sabemos que En este episodio Vamos a tener que dormir Si o si Ya que el viaje Era de 12 horas Nos quedan cinco Tendremos que ir pensando Cuando queden cuatro En ir buscando un sitio Para Para descansar No sé Y cuál es la mercancía Más valiosa Pues me gustaría hacer En uno de los viajes De vuelta Una mercancía Un poquito más valiosa De que 50.000 por este viaje No está nada mal Pero nos falta un camión Pero nos falta un camión para cerrar El garaje de Kaliningrado Y en el último Y en el último Nos hemos gastado Casi Los 200.000 Nos quedan 34 Hemos hecho una inversión Importante en comprar Encima un camión Usado O sea de segunda mano Pero claro Las reparaciones Han sido importantes Al final Tienes que cambiarles el chasis Tienes que cambiarles El motor Jo Siempre pasa lo mismo Cuando entro en zona residencial No me doy cuenta Tienes que cambiar la cabina Y empiezas a hacer cambios Si se te va Dineral Entonces necesitaríamos Hacer una entrega Un poquito más potente A ver Que a 50.000 Está muy bien Pero no estaría mal Hacer una de 100.000 O 200.000 Así Luego el vive porrazo Para comprar otro camión Y Y a dedicarnos a pensar Solamente en el siguiente garaje Que zona Cómo vamos a hacerlo A ver si conseguimos Descubrir el 100% De la ciudad En la que vayamos a comprar Que no nos queden Estas cositas Que se ven aquí Sin Sin descubrir Que al final Son tonterías Pero que no te Complementan El El mapa Al 100% Y luego Para poderlas pintar Pues eso O te coges Y te haces una ruta Sin Sin carga Un paseo De estos largos Para completar Que es lo que estoy haciendo En el offline Ahora en En Suecia Que me han quedado Cuatro pingajos Ahí Sin pintar Por zonas Que ya Es difícil de pasar Y la solución Es esa La sencilla Coges el camión Y te vas a Por esa zona A dar un paseo Y a correr Ventaja del offline Que te pones Con la cámara Cero Trasladas el camión Y pintas el cachito Ese que te falta Y ya está ¿Veis? Mirad esa rotonda Lo que falta ahí Como para ver Que te falta eso Y ahora no voy a entrar ahí Para hacer una pirula Y quedarme atascado Y liarla Porque no es No es nada sencillo Hacer esto Zonas tan grandes Como las están ahí Sin descubrir Pero bueno Pues algo podremos hacer Nada Aparece alguna ruta En la que tengas Que pasar por ahí Pero ahora Lo importante Era Es terminar Estas cinco entregas Que ya os dije Que no eran cinco Que son diez Porque son Jolín Le rozaba al camión Que son cinco días Y bueno Se puede quedar en nueve O ese Si le pongo cuatro De vuelta Tampoco pasa nada Y La quinta Pues buscar Una ruta Que me haga Descubrir cosas O ir buscando La siguiente ciudad Donde abramos el garaje Entramos en la gasolinera Si no Si no Si no No es una gasolinera Eso Si te puedo dormir Me he equivocado La gasolinera Está descubierta Por fortuna Nada Ahora tenemos que entrar Lo doy por el carril Al contrario Ya estáis viendo Que parece que Que me he tirado De farra Toda la noche Bebiendo El agua De los floreros Empieza a anochecer Bueno Empieza a anochecer Lleva anocheciendo Mucho tiempo Es que ves ahí El color rojizo Del fondo Ya no sé Si es anochecer Ese amanecer No sé Por favor Si no Miren Tiene la noche Junta No sé No sé Tiene la noche Yo no sé Me voy a obligar a frenar Esto es un desastre Cuando te toca esto Que te está uno adelantando Y el cambio de delante No termina de tirar No termina de tirar Nos quedan 3 horas para descansar Hay tiempo de sobra Para hacer la entrega 21 horas También le podríamos engañar al perfil Y decirle que no haga cansancio Pero es que entonces No estaríamos haciendo una simulación Como tal en el offline Entonces no tendría gracia Traeros las rutas Vamos a ver Bueno, aquí vamos en caravana, vamos a perder mucho tiempo. Poquito a poco llegan ingresos, se va anotando ya que nuestros conductores suben de nivel, que no se me olvide al terminar el episodio. Que tengo que mirar los niveles de los conductores. Que ayer sí lo hice, pero bueno, ahora ha habido uno que ha subido de nivel y no sé si sube toda la experiencia en larga distancia, que es lo que les pongo yo para luego ponerles equilibrado. O si simplemente ha subido un puntito más y ya está. También nos falta poco ya para llegar al nivel 36, estamos en nivel 31 si no me equivoco y eso también nos dará toda la experiencia de todos los niveles. Tendremos listo todo el aprendizaje y eso también es bueno. Podremos hacer viajes más largos, sacaremos más dinero. Y podremos comprar más garajes y, bueno, los camiones al final, como voy siempre al mismo modelo, también tampoco me preocupa. El vuelvo que hacer, buena pregunta, no sé si lo liquidaré, compraré otro, otro camión o qué haré. Porque ahí también tengo otro reto del Steam, que sería conducir los 99.000 kilómetros con cada una de las marcas, que son ocho marcas. Con Ibeco ya lo he hecho. Estamos con el Volvo, llevamos 19.724. Nos quedan unos cuantos camiones para poderlo hacer. Bueno, ahora que ir pensando ya en buscar un sitio. Donde poder descansar, si antes lo digo. Entonces, por el tiempo que nos queda, bueno, cuando veamos un sitio, abarcamos el camión, descansamos y continuamos que para el tiempo que nos va a quedar, pues bueno, nos va a venir bien ese descansito. Esta zona, con ese rojizo al final, queda impresionante, los brillos que son ahí entre los árboles, si os habéis fijado, qué gozada. Está muy logrado. Está muy logrado, la verdad que... Que merece la pena. Vamos a frenar un poquito, aquí tenemos área de descanso. Me imagino que será la zona de la frontera. Creo que más dentro también tenemos, ¿no? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Sí, dentro también hay. Bueno, nos vamos a pasar y dentro ya descansamos. Ah, pero dentro es en el otro lado. Uy, la he liado. Lelio, pajarito. De todas formas, tiene que haber aquí al lado una zona de descanso, así que tampoco me toca agobiar. Avanzamos. Avanzamos. A ver si conseguimos llegar. Zona de rayos X. Un poquito más. Ahí. Bueno, salimos de la frontera. A ver si ahora sí enlazamos por ahí algún sitio de descanso. No, no me dejan poner ahí un sitio de descanso. Tenía que darme... Tocado el... El ratón, si querés. Me ha cambiado la cámara. Bueno, seguimos avanzando y a ver si encontramos algo. Si no, pues apagar la multa por no descansar. Ya sabéis cómo va esto. Área de servicio. Ahí hay una zona de descanso, si no me equivoco. Sí, se ve un poquito por encima, o sea, por debajo del símbolo de gasolinera. Gasolinera, a ver dónde estás, dónde estás, dónde estás, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya tienes la zona de descanso. Ya tienes la zona de descanso. No me va a dejar, así no me va a dejar. Así no me va a dejar, a ver si lo consigo hacer por aquí atrás. No me va a dejar, así no me va a dejar, así no me va a dejar. La que estoy liando, eh. Ahí, yo creo que ahí sí. No me va a dejar. No me va a dejar. No me va a dejar. Eso no me deja No, 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 no Un segundito. Pues debería estarme aquí durmiendo. Vamos a soltarlo. Ni soltando lo me deja, ¿eh? Pues nada, hemos perdido un montón de tiempo aquí. No nos deja dormir, chicos. Pues nada, pagaremos las multas necesarias. Hemos hecho todo lo posible para entrar en un sitio de descanso y no ha habido forma. No sé por qué pone ahí que hay para dormir, si luego no te dejan dormir. Bueno, pagamos la vuelta, pues de su velocidad, por saltarme el semáforo, por todo. Ya de mala leche, pues lo que hay. He dañado el porte, he dañado el camión. Para intentar meterme en una zona de descanso que no me han dejado utilizar. Sí, voy a seguir así porque intento dormir y no me dejáis. Que no es lógico, tío, que no es lógico. Que no, las cosas no funcionan así. Si pones un punto de descanso y si pones un punto de descanso tiene que funcionar. Perdón, le he pegado al micro. Se me ha ido el camión. Desastre de episodio el de hoy. Pero bueno, a lo que hay. Cuando te pones de mala leche porque no te salen las cosas, pues bueno, suelen pasar. Aquí hay otra gasolinera, a ver si esta se me deja entrar y descansar, porque si no, es que no lo entiendo, la verdad. A ver si aquí tenemos más suerte, chicos. Esta está cerrada, no puedo entrar por ahí. Es aquí adelante. Es un poquito más adelante. Este bien lo hay. Debía entrar por el otro lado, pero debía entrar por la dirección prohibida. Y a ver dónde veo el área de descanso. En teoría es aquí. Ahora sí. Bueno, a ver si ahora ya salimos. Perdonad que es que me he enfadado, o sea, no es lógico. Estás intentando hacer bien las cosas y de repente te pasa eso. Entiendes que te puedes equivocar, que falles, que tal, pero jo, chicos, es que he marcado un punto de descanso. Que no es lógico, que no es lógico, de verdad, que me hemos quedado. Bueno, algún préstamo hemos terminado porque están bajando las cuotas. Nos quedan dos horas para hacer la entrega, a ver si de aquí al final del episodio, porque no tenemos más incidencias, volvemos a la normalidad, ruta tranquila y ya está. La verdad es que es eso, que si llego a saber que se nos funciona. No hubiese seguido hasta el que hemos ido a descansar, porque tampoco había mucha distancia. De hecho, hemos llegado sin tener sanción, con lo cual no se hubiese dado tiempo de sobra, no hubiese fastidiado el revuelque por debajo, no me hubiese metido por dirección contraria, no me hubiese saltado un semáforo. Y hubiese sido una ruta menos mala en el sentido de sanciones. Y hubiese sido una ruta menos mala en el sentido de sanciones. Bueno, no me ha vuelto en la policía, menos mal. En este caso, si tenían motivos, porque iba más rápido de lo que debería. Pues sí está siendo a largo el episodio, eh. 49 minutos de grabación. Y todavía nos queda un ratito. Bueno, vamos a pensar en positivo, vamos a ver el paisaje, vamos a intentar relajarnos. Vamos a ver cómo vamos de daños. Es que le hemos hecho un 4% de daños al remolque. Me da rabia, me da rabia, porque iba bien. Podríamos haberlo logrado sin daños, pero... Y el golpe que me he dado cuando me he puesto mal el hecho en una curva y... Pero bueno... Venga, chicos, estamos llegando. A ver si conseguimos terminar la entrega. Segundo viaje de los 5 que tenemos que hacer desde Kaliningrado. Y terminamos esta serie de 5 viajes a Ciudades Rusas. Vamos un poquito rápido, demasiado. Vamos a levantar el pie. Se acerca el final, llegamos. Y ahora seguro que hago alguna aquí y reviento el camión. Para rematar ya el episodio. Voy a dejarlo meterme en dirección contraria. ¿Pero qué ando hoy? Con el seguimiento del entretenimiento Ya no. Perdón. Instalamos. Bueno, tenemos que ir hasta la rotonda del fondo para hacer el cambio de sentido y entrar en la ciudad a hacer la entrega. Vamos allá, estamos en la rotonda, marcamos, vamos a ver si no daño más el remolque, y bueno como tenemos el taller cerca, pues igual hacemos una visita al taller, reparamos, y listo, pero no ahora, esto lo haré ya fuera del directo. Y así terminamos el episodio, que la verdad que merece la pena ya terminarlo, porque se ha hecho un poquito largo. Pues nada chicos, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.